Señores pasajeros, la seguridad de sus sueños es muy importante para nosotros. Por eso les invitamos a comprobar que el suyo está completamente a salvo. En caso de que alguien opinara que la ingeniería y la robótica no son una buena alternativa, se encenderá el indicador de que debes enviar a esa persona a Berlín, la ciudad de innovación por excelencia, y por cero euros. Sueños por los aires. Consigue dos vuelos gratis y llévate a esa persona que no cree en tus sueños donde haga falta.